Imagina un lugar... ¡Barbie! ...donde puedes entrar a tus sueños. Hola, Chelsea. Me alegra mucho que estés aquí. Que solo vive en tu imaginación. ¡Esto va a ser genial! Dreamtopia, en una nueva película con Chelsea y su hermana mayor, Barbie. Eso suena increíble. Explora nuevos y emocionantes reinos. ¡Qué emocionante! Hay osos de fresa. ¡Oh! Un príncipe falso. Lo siento, estoy muy ocupado ahora. Sirenas. ¡Listas, príncipe noto! ¿Caramelos? Estamos en Villa Caramelo. ¿Y unicornios? ¡Uniconos! Porque amamos el helado. Es un evento gigante mega increíble. ¡Amo Dreamtopia! Aventuras y final. Entre diamantes a brillar. Un sueño y ahí está. ¡Siempre algo genial! Barbie Dreamtopia. ¡Aventuras y final! Entre diamantes a brillar. Un sueño y ahí está. ¡Siempre algo genial!